Música Bueno, yo venía llegando por los almuerzos, pero ya lo dejé con los muchachos Pero fue satisfecho porque dimos la mano, tomamos una fotografía ahí para tenerle recuerdo Música Ya nos falta nosotros, hoy nos cayó por acá sin previo aviso Y llegada a él, impedí esto, comprende cualquier Música Gracias a Dios y a él, ha generado el empleo No, está bien, porque así los que le mienten los van a agarrar con las manos en la masa Va, que mienten, pues si dicen que están trabajando y no están trabajando, ahí los van a agarrar ¿Me entiendes? Pero como la obra está Sí, porque así comprueba a él con sus propios ojos, si es verdad o es mentira Algo bueno está pasando, Honduras está cambiando Música